Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Estamos en la cima de Tudons y hoy vamos a enseñaros algo muy muy difícil que ahora os iré contando. Vamos a subir hasta la base de Aitana, donde en dos ocasiones ha acabado la Vuelta a España y es una extensión espectacular del puerto Tudons. Así que vamos para allá, esto es algo excepcional, la verdad. Así que no sabéis a mí lo difícil que es en las altos. Van a ser aproximadamente unos 6,5 km a una media rondando el 8 km. Ojo, cuidado, que este tramo es más duro que el puerto de Tudons. Es una zona abierta a las inclemencias, bien asfaltada, pero abierta con unas vistas espectaculares. Hoy, bueno, se ha dado el día así, hay un poquito de calima, las vistas pues no son como nos gustaría. La ligera brisa que nos entra de cara de la costa, pues en cierto modo y siendo positivos, nos ayudará a lo que es apaliar el calor del sol, porque sombras aquí no hay. Y bueno, 6,5 km con prácticamente 600 de desnivel, 500 y pico, os va a rondar este tramo los 40 m2 de ascensión aproximadamente. Ya veis, esto es poder ver aquí es toda una suerte. Y bueno, era de las pocas cosas aquí en Valencia que me ha dado un poco subir y se han dado ciertas circunstancias a las cuales estoy muy agradecido para poder rodar por aquí. Todo un privilegio. Y mira, hoy vamos a tener la suerte de tener al anfitrión con esta zona tan especial. Aquí a mi izquierda está mi amigo Santos, con el que vamos a ir charlando un poquito y vamos a intentar hacer más ameno lo que es la ascensión. Bueno Santos, tú eres de Ibi. Bueno, es un pueblo evidentemente conocido por el juguete, donde había una, donde se celebraba una de las marchas ciclistas pioneras de la comunidad valenciana, el Tour del Juguete. Que ahora llevo un par de ediciones que no se han realizado, pero bueno, confiemos que en un futuro pues vuelva esa bonita marcha. Sí. Bueno, Santos. La verdad que como organizador, que he sido un poco de pena que no se realice la marcha, pero ya sabes que hay circunstancias a veces que, bueno, que me mandan sobre otras. Exacto. Bueno, hace airecito. Aquí van a ver kilómetros al 8, al 9, ya os digo, mantenido. Hay algún pico, algún momento puntual, que a lo mejor superamos el 10, es normal, pero son cosas puntuales. Y esto a mí, la subida, me va a recordar mucho, pero tiene muchas similitudes, lo que es al mítico y famoso Mont Ventoux. Desde el chalet de Renoir, esos 6, 7 últimos kilómetros, donde el aspecto lunar y las piedras y el recorrido que va todo el rato al lado de la carretera haciendo curvas de abaduada con prácticamente ninguna herradura llegando hasta las antenas, pues esto va a tener una similitud muy grande. La principal diferencia, que en el Mont Ventoux la montaña te queda a la derecha y aquí la vamos a tener a nuestra izquierda. Bueno, bueno, se va cogiendo, a ver si nos deja. Bueno, Santos está en forma, así que no le costará mucho hablar. Además, es muy curioso porque todos los que habéis hecho marchas cicloturistas y alguna otra prueba de carrera, pues seguramente tengáis algún recuerdo de él. Seguro, seguro. Sí, sí, porque ahora nos irá contando pues cosas. Bueno, pues sí, nosotros, aparte de gustarnos el deporte de toda la vida, mi padre ha sido un inculcón y se ha inculcado mucho el tema del deporte y ciclismo y nada, pues fabricamos medallas también. Seguramente, como bien ha dicho Miguel, habrá mucha gente que tenga algún recuerdo de nuestro, ya sea el Cuerranto Huesos, 312, el Rerto Contador, 10.000 del Choplado. Ojo, que no son cualquiera, ¿eh? O sea que, ya les digo que quien tenga una medallita de jazz, hay que ganársela, ¿eh? Sí, sí, es una recompensa muy buena. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, este tramo pica, ¿eh? Vamos al 10, es constante, bueno, que sea mantenido por lo menos te permite coger un ritmo, no es plan escalera que te va rompiendo, es cuestión de llevar desarrollo, ir poquito a poco. Ya veis, la calima, una pena, pero bueno, ya os digo, no hay nada que pague el poder tener la posibilidad de subir hasta la base, o sea, ya os digo, voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, lo difícil que es. El Angliru, estamos en Alicante, eso estará a 900 kilómetros posiblemente de aquí, ¿vale? Ir a subirlo desde aquí es difícil, pocas veces, pero es que esto, aunque lo tengas a lo de casa, no sabes si lo vas a llegar a subir, porque sí, ya os digo que sí tienen que dar circunstancias muy, muy especiales para poder tener este privilegio. Juan Santos, ¿tú cómo te iniciaste un poquito aquí en el mundo de la bici? Bueno, a ver, pues ciclista, bueno, ciclista, globelo, ¿no? ¿Domiguel? ¿Ciclista? Oye, somos ciclistas, vamos en bici. Sí, 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 desde el año de la pandemia, el 2020, no había nada que hacer y a mí el ciclismo como afición siempre me ha gustado, lo he seguido desde pequeñito, a través de, ya os digo que, a través de mi padre, entonces mi hermano, mi primo también, pues han sido unas personas que han estado siempre haciendo, practicando ciclismo y en cierto modo tenía gusanillos y se dieron los condicionantes, pues, por poco trabajo, por desgracia, ¿no? Y nada, pues, a partir de ahí, esto es como una adicción. Exacto. Va uno probando, probando, me cambio la bici, se encuentra uno mejor, pierde kilos, todo suma, ¿sabes? Y al final, pues, pues mira. La bici que en la prueba, como has dicho, como terapia, es que te va metiendo chute de felicidad, de forma, que es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego no quieres perderla. Eso es, eso es. Es que es una sensación muy buena. Cuando uno luego llega, después de hacer una buena ruta, una buena etapa, la satisfacción y lo que queda es muy grande. Exacto. A mí me llena mucho, me satisface mucho. Se sufre. Bueno, pero es un sufrimiento buscado, voluntario y satisfactorio, ¿sabes? Sí, sí. Porque ¿quién no sufre subiendo los puertos más duros o subiendo este puerto, apretándose, incluso sin apretarse, como vamos? Sí, sí. ¿Quién no lo sufre? Sí. Pero es un sufrimiento que buscas porque acabar con él es muy fácil. Te paras, te das la vuelta y se acabó el sufrimiento. Sí, tal, claro. Así que quejarse es de tonto. Sí, sí, sí. Pues sí. ¿Sabes? Seguiremos con el sufrimiento. El que venga a quejarse, pues que no venga. Es que es así. Sí, sí, sí. Es que el que va al Angliru y se queja de que es duro, hombre. Antes de ir, ya lo sabes. ¿O no? Está agua, está agua. Ahí. Pero bueno, la cuestión es quejarse. Sí. Como desahogarse un poquito de la dureza, ¿no? Ahí está. Sentirse bien con uno mismo. Mira qué bonita la subida, ¿eh? Espectacular. Mira qué bonito. Tengo una pena la calima, pero no me importa pagar esa tasa, digamos, por haber tenido esta oportunidad de poder estar subiendo a la base británica muy restringido. Hay que pedir permisos, hay que acreditarse, tirar el DNI, que tener un control. Incluso, pues estando ahí a la valla, claro, yo lo entiendo. Tú no subes como ciclista, te lo ves abierto y claro, tú quieres. Y ha habido gente a decirle que no. Pero bueno. Hola, Santos. Ya nos has dicho que empezaste en la pandemia. Hay cosas buenas tiene la pandemia, ¿eh? Sí, sí, sí. Algunas. Y bueno, haces mucho, has viajado, has... Realmente, he pasado a ese nivel, a nivel provincial, claro, evidentemente. Trabajo, ahora, familia, las obligaciones. Ya, me vayas para hacer muchos corredores y atletas a los que atender, ¿sabes? Claro, claro. Y bueno, pues intento hacer una baliza diaria. Y si puedo, el fin de semana para ir con la dieta. Porque tú antes de bici también hacías deporte. Sí, algo a fútbol sala. Fútbol sala, hombre. Bueno, eso solo trae que discutir. Bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Al final, un ritmo, alguna marcha hemos hecho. Sí, sí. Y alguna que te ha acompañado a ti también. Sí, sí, bueno, me acompañaste desde la salida y me esperaste en meta. Porque luego no hay quien te vea. Subimos el motuve, ¿eh? Sí, hombre. Ojo, ¿eh? Aquí. Pero vamos, que lo teníamos que frenar porque iba diciendo, ¿cuándo llega a lo duro? ¿Cuándo llega a lo duro? Hostia, ya ves. Sí, sí, bien. Y al final, pues, lo que estamos hablando antes, te sientes bien, tienes ganas de más, ves que cada vez te es un poquito. Y ya vamos. Bueno, ya empezamos a ver lo que son las antenas, la parte final. Ojo, vamos a subir hasta donde nos permitan, ¿vale? Eso que se sepa. Y también vamos a grabar hasta donde nos permitan grabar. Ojo, ¿eh? Esto es zona, ya os digo, afortunados de estar aquí, agradecidos y no hay que abusar de estas cosas. Esto es un pelín que tuve a hacer una foto con las antenas. Sí, un poco, tranqui, 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 vale, vale, vale. Sí, sí, bueno. El Puig Campana se ve a la derecha y no se ve el Mediterráneo que está aquí al lado. Por la nieblina, ¿eh? Sí. Qué lástima. Por la calima. Qué lástima. Porque, bueno, sería... Hombre, no digo de ver Italia, pero vamos, pensar que el Mediterráneo está aquí al lado. Vamos a subir a casi 1.600 de altitud. Ojo, como curiosidad, no es la carretera asfaltada más alta de la comunidad y no es el punto más alto al que puedes llegar en bicicleta de la comunidad valenciana. Bueno, pues en Castellón, el puerto de la Asalada llega a 1.600, o sea que un poquito más que este. Sí, 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 ya veis, la subida en sí, a ver, viendo el trazado y tratándolo como puerto, pues un poquito sosa, porque siempre está quedando en la montaña a nuestra izquierda. Es muy rectilínea, no tiene herraduras que nos hagan variar la vista y más entretenida, pero esto es por sacarle un pero, ¿no? Pero ya veis, mantenido, machacón, 8 o 9. Muy digno, muy digno este puerto. Sí, sí, subes apretando. Es que desde... Claro, tú hagas lo que es la subida de Tudons, desde donde la puedas hacer, desde Sella, ¿no?, porque empiezas más abajo. Puedes ir de Relleu, desde el cruce de Relleu, son 22 kilómetros. Pero si empiezas desde Orcheta, o incluso desde Villajoyosa, pues te vas a 30 a lo menos, ¿eh?, o más. Sí, desde Villajoyosa son 34. 34. Sí, pero hay más zonas llanas en esa zona. Sí, pero... Pero todo pica. Pero te vas a... Aunque a la diferencia de altitud, claro, del nivel del mar arriba pueden ser 1.600, pero el desnivel que subes es superior a 1.600. ¿Por qué? Porque hay bajadas que vuelves a subir. Y todo eso vas acumulando. ¡Ay! Bueno, Juanlu fue anfitrión del chorro de Catí, que tampoco es moco de pavo, ¿eh? Ahí nos costaba más hablar. Ahí cuesta más, sí. Muy corto, pero intento. Sí, sí. Sí, sí. A mí me da mucho respeto el charret, ¿eh? Hombre. Y, Ángel, aquí llevamos uno a un abuelete. ¡Olé! A ver nuestro... Sí, es que donde se va, uno va bien acompañado. ¿Sabes? Claro. Ahí va dando el callo. Es que mucho cicloturista, que se ve por ahí, mayor sobre todo, es que merece un programa. O sea, porque tiene una historia que contar, una aventura, tiene sus cosas que hay que saber valorar y apreciar. Porque en esta vida no todo son tiempos, coms, vatios... ¡Qué precioso, eh! ¡Precioso, sí! Sí, espectacular. ¡Buah! ¿Aquellos no hay modo? ¿Ahí atrás? Pues de verdad debe ser. No creo. ¿No, Juanlu? Pero un poco más lejos. Es que la niebla nos distorsiona un poco. La de Tibi, ¿no? La de Tibi, ¿no? Sí, sí, esa. Ya os digo que la brisa que entra, el poco viento, no es muy fuerte, pero hasta se agradece, ¿eh? Mira, mira ahí cómo se ve. Es que impresionante. Es que parece el Mont Ventoux. De verdad, ¿eh? Ahí delante me hará el rap. Sí, hombre, claro. Como si fuera un Mont Ventoux. ¡Ay! Diría que no he podido subirlo. Bueno, pero ¿quién dice que...? No se va a ir, ¿eh? Tengo unos pocos bici-bos que me falta. Vaya que sí. ¿Cuál, este? No, el Ventoux. El Ventoux. Ahí tenemos que ir Juanlu. Porque mira que Juanlu tiene ya currículum, ¿eh? De puertos, pero telita. Hemos subido los... Son los seis, que sí calables por los dos lados de más de 2.500, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y Serán, Bonet, Stelvio... Eh... Gavia. Gavia, Gavia, Bordoi, Bordoi, no, Bordoi no he llegado, bueno, son 2.200, bueno. Drizoar... Calibier. Calibier, sí, sí. Madre mía. Estudioso Calibier. Escurso Calibier. 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 ¡Tira, tira! A la juventud, a ganas, qué crack, santos. Voy a saborearlo, a disfrutar esta subida, no sé, lo digo en serio, no sé si volveré a subir, ya digo que se tienen que dar circunstancias muy extraordinarias para ello, y la Vuelta de España aquí ha terminado en dos ocasiones, aquí arriba. Lo que pasa es que yo, siendo en Valencia, viviendo en Valencia, si las etapas son entre semana, pues no llego, aunque abran. Vemos a lo lejos por donde traza la carretera, ya os digo, muy monótono, en el sentido de que casi siempre, hasta el momento siempre, la montaña queda a nuestra izquierda. ¡Suscríbete! Bueno, baja al 8 y se nota, ¿eh? Es mantenido de 8 al 10, está a un pico de 11. Sí, pero yo lo veo noble, ¿eh? Sí, duro pero noble, no va a rampón criminal del 16, luego 18, luego te descansa. Es lo bueno que tiene, que vas más mantenido en tu cuerpo, que es un ritmo. Hay quien dice, ah, no, yo descansito. Sí, sí, en el descansito recuperas, pero se te va la sangre de las piernas. Y luego ese descansito lo tiene que compensar con un rampón. Bueno, aquí esto hay que ser una esponja y fijarse en detalles, empaparse de la subida del puerto. ¡No! ¡Gracias! Bueno, bueno, aquí nos permite hasta bajar alguna corona Unos tres y medio, nos queda la otra mitad Casi en veinte minutos, pues nos queda otros veinte, es lo que había dicho, cuarenta Es que los números no engañan Si hay quinientos cincuenta de desnivel Y tú de forma tranquila Sabes que sueles hacer un BAM Entre seiscientos cincuenta Significa seiscientos cincuenta en una hora Pues quinientos cincuenta Pues eso, cuarenta, cuarenta y cinco Lejos se veía, ¿eh? Sí El aire un poquito más fuerte, claro, contra más altitud Claro, nos han abierto la puerta, cocorre el aire ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El aire quatote ¿Vamos a ver? La escena es un torneo La Corte de la Corte me quedan dos coronas hablamos porque no nos cuesta de joder la máxima creo que es el 12 yo te voy haciendo si, ahí en esa curva en la caja Creo que te he hecho alguna muy guapa No, 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 está bien Qué chacón, merro, que te queda, ¿eh? Sí, sí No, yo prefiero el lago Así sabes hasta cuándo tienes que llevar el sufrimiento Si no, vas esperando que al siguiente se acalgue Así lo ves Y el susto te lo llevas de una vez Y te mentalizas Bueno Es de aquí la perspectiva nos Algo más de dos kilómetros Para coronar Qué durillo, ¿eh? Un poco, que no se vaya Más duro que tu noche, ¿eh? Sí, sí Y cuando ves este tramo desde abajo no parece tanto Fijaros, si es excepcional Y no me canso de decirlo Que tenía otras cosas planeadas para el día de hoy Y cuando me lo dijeron Esas otras cosas para otra ocasión Hay trenes, cosas y momentos Que no tienen No tienen Una mosquera 1.400 ya de altitud vamos a llegar a 1.500 algo 1.550 o 1.540 o sea, los próximos 2 kilómetros al 7 y aparecen más llevaderos con respecto a lo que hemos estado subiendo ya digo que si la media era de casi el 8 la media era de casi el 8 claro, si hemos estado mucho tiempo por encima del 9-10 tiene que compensar en este caso un poquito para bien que se queda mucho sigue, sigue y quizá ahí donde está este contando en este caso se queda mucho que no nunca lo veía que no se queda mucho pero no se queda mucho menos pero no estás te queda mucho que no lo veía pero ahí es ya tenemos un poco yo creo que es que hay que ir con nosotros y ha caído por encima y va sin eléctrica, que eso ya es de chapó y va sin eléctrica y voy a ir detrás de esto, hablando con los militares, nunca, y lo veía, subían todos, veían la puerta es que no pueden subir ni los perros cuando vienen a entrenar, ¿sabes? no, 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 no ve nadie oh, qué reptita, ¿eh? no mal que allí tenemos la primera herradura creo que hay dos, para el zig zag el asfalto no es perfecto, pero estamos bien como que no es perfecto perfectísimo y si hubiera estado roto, da igual arriba otra vez al 10% así es que se ha quedado con el asfalto y si hubiera un asfalto y si hubiera un asfalto y si hubiera un asfalto La primera vez que cambiamos de orientación No digo una pena la calima pero no se puede cobrar Tomando la herradura que hay a derechas me abro, tú ves por dentro y te haré fotos, ¿vale? Tomando la herradura Ok Ahí te he hecho vídeo Aquí podemos ver... No, tú a Toremo Aquí a la izquierda podemos ver lo que hemos dejado atrás El trazado Bueno, ya os digo, no sé hasta dónde podemos llegar Hasta donde nos llegarán, dejarán ir Hasta donde sea agradecido Enormemente Bien Mira, ahí está Bien Compart cartoons y de este lado de estar ya claro el interior de la provincia sería espectacular ahí va el chato y de este lado No se nota más el aire, pero da igual, cualquier cosa ya nos importa bien poco. Con los privilegiados que nos sentimos, agradecidos, con este se convierte en un horse categoría, en un categoría específico. Bueno, hay una falla ahí. Como no estoy seguro que nos dejen poder grabar a partir de ahí, vamos a ir despidiéndonos de todos vosotros, agreciéndoos vuestra compañía. Recordad que podéis suscribiros al canal y recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo. Y si queréis consultar el listo de puertos técnicos múltiples, o la web de todo el mundo, o la radio, a los de puertos, dentro de los puertos es aclarado. Bueno, lo voy a seguir. Vamos a probar. De aquí, decimos adiós. De una forma que más nos gusta, que no es otra, que deseando que seáis muy felices. Veis aquí, que no se aprecia la calima que las cosas. Yo sinceramente no sé cuándo lo volveré a ver, lo digo de verdad. Siento haberme hecho pesado durante la subida. Vamos a ver aquí. Y acaban las asfalto. Bueno dicho, desde aquí, desde la base aérea de Aitana-Tudons. Dicenos adiós de la forma que más nos gusta, que nosotras aquí deseamos que seáis muy felices. Hasta la próxima. Dicenos adiós.